Hoy te vuelvo a llamar para pedirte que me perdones y que me brindes una oportunidad Y yo estoy consciente que eso a las olas ha sido fuerte pero el amor todo no puede Te pido perdón, eres mi reina, eres mi todo, yo soy aquí porque te amo Te pido perdón, eres mi reina, eres mi todo, yo soy aquí porque te amo El amor se hace fuerte cuando lo perdona porque ama y quiere De favor te lo pido pues me muero por regresar contigo Te pido perdón, eres mi reina, eres mi todo, yo soy aquí porque te amo El amor te pido perdón, eres mi reina, eres mi todo, yo soy aquí porque te amo El amor te pido perdón, eres mi reina, eres mi todo, yo soy aquí porque te amo El amor te pido perdón, eres mi reina, eres mi todo, yo soy aquí porque te amo El amor te pido perdón, eres mi reina, eres mi todo, yo soy aquí porque te amo Para pedirte que me perdones y que me brindes una oportunidad Y yo estoy consciente que eso a las olas ha sido fuerte pero el amor todo no puede Te pido perdón Gracias Gracias. 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 Gracias.